Unos que nacen y otros morirán, unos que ríen y otros llorarán. Aguas sin cauce, ríos sin mar, penas y odias, guerras y paz. Siempre hay por quién vivir y a quién amar, siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y al final, las horas que dan la gente se va, y a tres que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos halagos y triunfando estás. Y si fracasas, bien comprenderás, quedan los buenos, los demás se van. Y siempre hay por quién vivir y a quién amar. Y siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Al final, las horas que dan la gente se van, y otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La vida sigue igual.